Este contenido está patrocinado por Epidemic Sound. Hoy hablaremos de nuestra obra fotográfica. Bienvenidos una vez más a IAM3TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy estoy de vuelta en Londres, respetando mi cuarentena. Como pueden ver, estoy en casa, sigo en casa, llevo ya la mitad de cuarentena y qué mejor forma de mostrar y celebrar que estoy en Londres que con el fondo de Harry Potter. Hoy quiero compartir con ustedes un concepto, una frase que he venido estudiando y que he estado dando vueltas en mi cabeza y es Body of Work. Si no estoy mal, quiere decir obra fotográfica, es decir, nuestra obra fotográfica o serie fotográfica. De acuerdo con Daniel Tracy, tutor de la London College of Fashion, tutor mío, un Body of Work es la habilidad que tiene un fotógrafo para analizar un tema desde diferentes puntos de vista con autoridad. Es la habilidad de hablar sobre ese tema con autoridad. Es decir, como se maneja en varias industrias, sobre todo cuando eres una marca, convertirte en una autoridad de un tema. Además, ya lo he mencionado en varias ocasiones, como decía Peter Lindbergh, el fotógrafo debe tener un punto de vista, debe mojarse en algo, debe aportar algo, poner algo sobre la mesa. Y lo pueden ver aquí. Peter Lindbergh decía, y en este video lo pueden ver, Muchos fotógrafos disparan tendencias sin tener idea del por qué. Para mí, y desde mi punto de vista personal, un Body of Work, espero estar pronunciándolo bien. Además de tener todo esto, debe tener coherencia y mostrar un estilo de imagen que sea reconocible y que se vincule con el autor. Además de un hilo conductor que, ojo, no estoy hablando de editoriales de moda, que además de tener un tinte comercial, suelen tener también un... Bueno, mejor dicho, no suelen tener un hilo conductor, muchos de ellos. Buenos ejemplos de trabajo consistente y coherente, como he mencionado, son Cartier-Bresson y sus reportajes. Luis Alberto Rodríguez y su proyecto de Self Service número 50. William Eggleston, Todd Heidel, Gillian Waring, Dino Kuznik, entre otros que también he mencionado. Y pueden encontrar en los libros de fotografía contemporánea que recomiendo en este video. Además, hoy me gustaría compartir con ustedes una serie que disparé durante el mes que estuve enfermo. Y de hecho hice un video sobre ese en aquel mes en el que no podía ni siquiera hablar. Que también lo pueden ver aquí. Sí, esta obra o Body of Work es una serie que me ha ayudado a reflexionar sobre mi herencia cultural y genética y lo que me han dejado mis antepasados. Además, también me ha ayudado a reflexionar sobre el hecho de ser... De los autorretratos, de ser mi propio modelo, que nunca pensé que sería tan difícil. Yo he hecho uno u otro autorretrato, pero más allá de eso, no. Lo cual me ha sacado de mi zona de confort y creo que es un proceso bastante interesante. Si quieren que comparta este proceso con ustedes, pueden pronunciarse en los comentarios. Solo si quieren. Esto es todo por hoy. Esto ha sido AM3TV. Mi nombre es Lucho Dávila. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este video. Si es así, ya saben qué hacer. Y para la gente que quiera odiarme, lo puede hacer en los comentarios. A continuación, mi serie Runa, disparada entre enero y febrero en Londres. Espero que le den suave a la crítica, que siempre es bienvenida. Toda crítica es bienvenida. Considerando que estuve muy enfermo y que no tenía otra opción que disparar en casa. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Adiós. Hay cosas que se mueven por aquí. Me da un miedo. De verdad. De verdad. Es que parece que hay alguien aquí al lado mío. Si pasa algo, espero que quede grabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!